Veníamos hablando en el Ministerio de Salud sobre la posibilidad de recibir no solo profesionales de Venezuela, toda vez que nos une realmente un gran afecto con el pueblo venezolano, y dadas las circunstancias que han tenido que ver y que han generado esta situación, que ha motivado una toma de decisión de parte de personas, de venezolanos que están llegando al país, nosotros con toda la predisposición y además la convicción de recibirlos para que podamos formar parte de un mismo equipo que trabaje para Jujuy. Así que bienvenidos y realmente es un gusto. Y nuevamente al equipo de salud, en cabeza del Ministro y con todo el trabajo que estamos haciendo, porque vienen y se suman justo en un momento especial para nosotros. Es un momento en el que estamos generando un gran cambio en el sistema de salud de la provincia, que obviamente cuesta en el sentido de que todo cambio cuesta y siempre hay una resistencia a los cambios, pero que creemos que este cambio es para mejor porque hay un plan estratégico que tiene... ...llegar con la atención de la salud, profesionales, con los trabajadores, nuestros agentes sanitarios también, que son unos grandes gladiadores del territorio, llegar a cada rincón de la provincia. Vamos a ir cubriendo todas las necesidades que tenga la provincia en aquellos lugares donde los médicos, tanto de Jujuy como de otras provincias de Argentina, o dejen desierto en los lugares o no se inscriban, o no tengan la voluntad de ir por las diferentes razones que se esgrimen para estos casos. Vamos a ir cubriendo con los médicos venezolanos que, a medida que van trabajando, van demostrando no solo su capacidad científica, sino que están igual o mejor preparados que cualquiera de nosotros, y que la comunidad los está recibiendo muy bien, la comunidad está hablando muy bien de ellos, me están llegando todas las buenas augurios para ellos, sobre todo en la humanidad del trato que tienen, la paciencia que tienen, no nos olvidemos también que en el caso de los médicos venezolanos, ellos están dedicados exclusivamente al sistema público, no están autorizados para trabajar en el sistema privado. ¿Cómo considera esta habilitación? Somos la primera provincia porque en el momento de que había que hacer la conválida o la revalida, nosotros decidimos ir por la conválida, que es algo mucho más rápido, significa que no rinden un nuevo examen en el país, sino que con su solo título de médico tienen la posibilidad de ejercer directamente en la provincia.